Mi nombre es Johnny Aralzate, soy el administrador de el Hotel Palmera JJ. Lo normal es pescado frito, con el zancocho de pescado, que es lo principal que se vende acá. Pero también tenemos los cócteles de camarón, de langosta, dientes de jaiva, de langostinos al ajillo y muchos platos más. Mi motivo y cuya razón atraer turismo. Empezamos con una función como de restaurante, y ya fuimos creando nuestra microempresa y nos gustó. Vimos que es una buena fuente de empleo, de beneficencia y familia del Hotel Palmera JJ. Aproximadamente a 15 minutos de Pianguita, y pues estamos en la playa de Pianguagrande, que aquí hay un hotel que se llama El Galeón. Ahorita vamos a llegar allá a El Galeón. Uno puede, no sé, si quieren comprar, no sé, o conocer el lugar también. Ahorita vamos a llegar aquí, ya estamos a unos 100 metros de llegar a El Galeón. Hay mucha variedad de peces acá adentro. Vienen la gente a pescar y a sacar piangua, lo que es la tangara también, que es más grande que la piangua. Y muchos, o sea, se benefician de muchas cosas que hay acá adentro del manglar. Pero así mismo también creo que hay que cuidarlo y pues no explotarlo mucho. También cosechar, o sea, para poder sacar un poco de él y, o sea, no aprovecharse mucho de la naturaleza. Vienen muchos peces a dejar sus crías acá y acá se desarrollan y crecen. Pero acá es donde se vienen y se aparean y pues tienen un ciclo acá. Ya cuando ya pueden salir allá, los entrenan a todos los pescaditos y todo eso y ya salen, ya salen al mar abierto. Y también hay, o sea, hay piangua, las conchas que los peces también se alimentan de ellas. Vienen cuando sube el mar, entran y ahí los peces tienen que alimentarse acá dentro del manglar. Un saludo grande a Pacífico Reggae, los invito aquí a Pianguita, mi hotel Palmera JJ, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!